Una delegación que viene desde San Juan, con unos 160 estudiantes que están interesados en estudiar alguna de las carreras que ofrece la Facultad de Agronomía Veterinaria, por lo cual los vamos a recibir, vamos a contarles no solo algunos detalles de cada una de las carreras, sino también, pensando ya en el ingreso 2023, las características que va a tener el mismo. A su vez aprovechamos la oportunidad y también se van a presentar el resto de la oferta académica que ofrece la Universidad, por si alguno de los futuros ingresantes están interesados en venir a Río Cuarto a estudiar alguna otra carrera. Además de los detalles específicos de las carreras que dicta la Facultad, ¿qué otros aspectos buscan destacar o reforzar en estos encuentros con los chicos que están decidiendo qué carrera estudiar? Sí, también vamos a mostrar un poco la fortaleza que tiene nuestra Facultad, haciendo mucho hincapié en las actividades que van a realizar como futuros ingresantes a la carrera, todas las actividades como estudiantes que pueden hacer en los campus, tanto en el campus universitario, los campos experimentales con los que cuenta la Facultad, laboratorios, hospitales y demás dependencias que están al servicio de estos futuros ingresantes y es un poquito la idea también contarles y mostrarles con algunas fotos, algunos videos de todo lo que pueden hacer aquí en la Facultad. Por último, profesor, ¿cuál es la importancia para la Facultad poder generar estas instancias de compartir con los chicos de distintos puntos del país? Para nosotros es muy importante contar con la presencia de estudiantes de todas partes del país, la Facultad en sus carreras que ofrece siempre cuenta con ingresantes y con estudiantes de un montón de localidades y de provincias a lo largo de todo el país y bueno, todos estos intercambios y fortalece obviamente vínculos con otras provincias, son importantes para nosotros.